Y con 14 años de tradición nos venimos al restaurante Oasis Mariscos a pasar una experiencia inolvidable porque este restaurante tan maravilloso de mariscos tiene la mejor comida y yo ya la verdad es que estoy en un ratito más por disfrutarla porque todo es maravilloso aquí y bueno obviamente en compañía de Gisela todo es maravilloso también. Ay amiga te quiero, te quiero. Un coctelito, coquetón, buena onda, nosotros vamos a disfrutar un poquito más de todo esto, ¿cómo ves Gis? La verdad está riquísimo, a mí Oasis me gusta de toda la vida, me encantan, los mariscos son deliciosos y sus cocteles como pueden ver, como pueden ver aquí Fernanda ya le está entrando duro y directo al coctel están deliciosos sobre todo para el clima de Cancún, hacen unos cocteles maravillosos. Maravillosos, claro que sí, así que los invitamos a que no se despeguen de la pantalla para que ustedes junto con nosotras disfruten de esta inolvidable experiencia y seguimos con más desde el restaurante Oasis Mariscos. Y bueno amigos de Canal 10, seguimos aquí en el restaurante Oasis y estamos con Xiomara y es la gerente del restaurante, ¿cómo está Xiomara? Hola, muy bien, bienvenidas, me da un gusto poderla recibir aquí en el restaurante. Muchas gracias por recibirnos y bueno, Oasis ya es una tradición, ¿verdad Mifer? Tú que conoces muy bien Cancún, es una tradición para venir aquí. Bueno, tradición, 14 años, la verdad es que es muchísimos años, parecen pocos, pero de verdad es un trabajo en equipo que han hecho y que han llevado a este restaurante a estar en donde está. Ya tienen varios restaurantes y la verdad es que este de Cancún en especial, la gente lo adora. Sí, así es, nosotros ya contamos con 12 años en el servicio para el cliente, aquí en Cancún el restaurante Oasis pues es un restaurante tradicional con comida caribeña, con recetas caribeñas. Entonces, ahorita estamos entrando con menús peruanos, contamos con tiraditos, tenemos también causas, el chupe de camarón, me gustaría mucho que también ahorita que están ustedes de visita nos pudieran, se pudieran probar un poco de nuestros alimentos para que puedan dar un poco más de, pues vaya su opinión exactamente, su opinión, su punto de vista de nuestros alimentos que la verdad están deliciosos. Claro que sí, yo quizá le veo que tiene muchísima hambre y ahorita le va a entrar durísimo a todos estos platillos deliciosos que tienen aquí en Oasis. Sí, la verdad el filete al mojo de ajo es mi favorito de Oasis y ahorita que estábamos entrando aquí en la recepción, vi que ya tienen, ahora sí que animalitos, todo vivo, tienen unas peceras por ahí, platícanos un poco de esas peceras porque no estaban antes. Así es, es para nosotros ahorita la novedad, estamos entrando con productos vivos con conchas tenemos ahorita variedad de almejas, almeja chocolate, almeja apismo, generosa, tenemos, contamos con ostiones del golfo, ostiones salvajes, tenemos langostas también para que ustedes puedan probarlas al gusto, tenemos un chef que la verdad, mis respetos, tiene un sazón delicioso y tiene muchas maneras o procedimientos para poderles preparar la langosta, que bueno, se los recomiendo también mucho. Oye, una pregunta, ¿el cliente es el que la escoge o ustedes la escoge? ¿Cómo está el asunto? No, el cliente es exactamente el que escoge su langosta y pues ellos nos dan, exactamente nosotros les damos más bien sugerencias de cómo quieren la preparación y pues bueno, la cocina, cocinarla y tenemos variedad, tenemos langosta termidora, la mantequilla, diabla, ojo de ajo, al gusto. Ahorita a Fer le va a tocar escoger su langosta, ¿verdad? Me la está tirando. Hay una que le está haciendo ojitos, yo ya ve aquí. Yo ya estoy viendo la langosta con una cara de que se ve buenísima. Y bueno, también los fines de semana cuentan con paella, ¿cierto? Así es, los fines de semana la prepara el chef aquí a ojo del cliente, la tenemos viernes, sábado y domingo, de verdad deliciosa, tenemos una paellera de un metro, la verdad está riquísima, se las recomiendo mucho. También tenemos, contamos con servicio a domicilio, igualmente para poderles llevar esa paella hasta su casa, si ustedes no desean levantarse de su cama, que muchas veces los fines de semana no queremos salir de casa, pues contamos con este servicio a domicilio. Claro que sí, y también los fines de semana se ponen muy buenos porque viene un DJ. Así es, de jueves a domingo contamos con un DJ que nos deleita con la música, hace un poco más exactamente, el ambiente aquí en el restaurante, muy bien, los esperamos. Y se hace bien aquí todos los fines de semana, acá con el DJ, ya pidió tocar con él. Oye, es que está a la vuelta de mi casa, yo hasta caminando me vengo, está padrísimo, pero sabes que no nada más el DJ, también hay área para niños. Así es, contamos con un área infantil, la verdad bastante amplia, está climatizado, tenemos una niñera con experiencia que tiene muy buena experiencia con los niños y están en buenas manos sus hijos cuando vengan aquí al restaurante, quien nos cuide. Y menú de niños también cuentan con... Infantil, exactamente, contamos con menú infantil y bueno, una amplia selección de mariscos. Así es. Delicioso todo, la verdad es que es una opción más para venir aquí a Cancún a comer unos deliciosos mariscos, nosotros los invitamos a que vengan, dirección y teléfono, están apareciendo en pantalla en estos momentos. Xiomara, muchísimas gracias por habernos recibido y no se despeguen de la pantalla porque seguimos con más desde el restaurante Oasis Mariscos. Y después de esta inolvidable experiencia en la restaurante Oasis Mariscos, restaurante Oasis Mariscos, nosotros degustamos todo, todo lo comimos, todo el menú, ya están los aprendimos, bueno hay paella deliciosa que está hasta los fines de semana, ceviche peruano, qué más, cóctel de camarón, langosta, almeja viva, bueno hay un sinfín de cosas que ustedes pueden comer aquí que son para chuparse los dedos, ya estamos que rebotamos de todo lo que hemos comido. Y los postres, la verdad que también deliciosos, tienen que dejar ese huequito para los postres porque tienen una amplia gama de postres deliciosos también. No, bueno, tú te comiste dos, no te hagas, dos se comió, yo también ayudé. Bueno, es que los mariscos se digieren rápido, no pasa nada. No, todo es buenísimo, la verdad es que esta es una opción más aquí en el centro, los mejores mariscos de Cancún aquí los van a poder encontrar y aparte es un lugar muy familiar porque tienen área de niños, es un lugar con una música que disfrutas tú estar aquí comiendo, como que te sientes en el Caribe mexicano, como de que no. Y aparte aquí al lado de nuestro barquito del Oasis, que ahorita va a elevar anclas y nos va a llevar a seguir comiendo más, como de que no. Nosotros los invitamos a que vengan a vivir esta experiencia que tiene 14 años de tradición, Gis. ¿Cómo ves? Claro que sí, ya toda la dirección y los teléfonos están apareciendo en pantalla para que hagan reservaciones porque también pueden venir a festejar sus cumpleaños, aniversarios y por qué no traer también a sus niños y estas infantiles lo que quieran. Oasis te ofrece lo mejor en mariscos y es un lugar tradición en Cancún. Claro que sí y aparte para que ustedes luego se preguntan ¿y dónde me estaciono? Bueno pues también cuenta con Ballet Parking y ustedes llegan, disfrutan, se sientan, comen a gusto y bueno, el mejor ambiente. Nosotros los invitamos a que vengan aquí al restaurante Oasis Cancún porque esta es su mejor opción. Así que no se despeguen de la pantalla porque seguimos con más aquí en Canal 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!